Música Bueno, camarógrafo llevo aproximadamente 7 años con este año, con este año sí exactamente manejando cámaras, edición, eso es lo que hago hace aproximadamente 7 años este año ya comencé a hacer la parte de periodismo y entonces hago las dos cosas, cámara y periodismo bueno, estudié en Pamplona hace ya más o menos más de 15 años, estudié comunicación social me gradué allá, luego de terminar mis 5 años de estudio regresé nuevamente a mi pueblo, a San Gil aquí estuve trabajando ya en emisoras y terminé trabajando en un canal de televisión en Tele San Gil que llevo ya 7 años, pero antes en mi universidad en Pamplona realicé también esto, manejo de cámaras, manejo de edición pero ya era ya no como realizador sino como profesor se puede decir, o sea le estaba enseñando a los estudiantes de comunicación social que estaban viendo esa materia, la materia de televisión y manejo de cámaras les estaba asesorando y enseñando ese tipo de experiencia y de equipos, cómo se manejaban, cómo el cuidado y todo lo que se tiene que saber sobre estos equipos, las judiciales sobre todo, las de accidentes y sobre todo si tienen que incluir con niños, esos son momentos muy difíciles que muchas veces uno tiene que cubrir y uno como que no quiere pero por la misma profesión tiene, entonces ahí uno tiene como un debate entre el corazón y la mente se puede decir, pero uno como profesional tiene que decidir y ahí la decisión está en cómo maneja su cámara si usted quiere mostrar a la persona totalmente digamosle dañada, desangrada, o sea es su decisión pero si quiere mostrar solo apartes o cosas que no tengan tanta sangre se puede decir, pues es una buena decisión que es lo que se aprende en el transcurso de esta profesión bueno, primero que todo gracias, gracias por esta entrevista y pues esta es una profesión que nos ayuda, muy bonita muy bonita porque nos ayuda a conocer mucho nuestro municipio, yo antes de entrar a grabar, a conocer, a trabajar en Tele San Gil pero era muy poquito lo que conocí a San Gil porque yo poco salía de mis labores, de mi estudio pero ya cuando uno coge las cámaras comienza a conocer muchas, muchas, muchas cosas de San Gil y comencé a decir, uy pues más chicas, llevo tanto tiempo acá viviendo en San Gil y no conocía esto no conocía ni cómo se llamaba este sector, esta esquina, esta persona la veía pero ni idea cómo se llamaba y eso es lo que me pasaba, pero entonces esta profesión ayuda a eso, a conocer a las personas a conocer nuestro entorno, nuestra gente, nuestra ciudad e incluso a uno mismo lo termina conociendo ya tengo una relación de más o menos 5 años y tengo un niño, ella se llama Carol Lisset Muñoz y un niño de 3 añitos que se llama Felipe entonces gracias a este trabajo pues nos ha ayudado a crecer, a sostenernos porque no es difícil ahorita en esta situación que está el país de buscar un buen trabajo y pues aquí no es que se gane el millón y los millones, se gana algo muy sencillo, lo normal, lo básico, el mínimo se dice se gana acá, pero uno en el transcurso del tiempo alcanza a estirarle ese recurso y le alcanza muchas veces a cubrir todos los gastos, pero también uno aprende a que este trabajo le da muchas oportunidades lo que hacemos nosotros es buscar como lo que decimos barbachas, entonces las barbachas les decimos a los 15 años al matrimonio, a grabar un evento, son trabajos extras que conseguimos, aparte de ayudas extras que conseguimos y que nos ayudan a complementar ese salario mínimo que tenemos, que ganamos gracias a usted Marco Tulio y dale un feliz día a todos los compañeros camarógrafos y fotógrafos hoy en el día del fotógrafo y el camarógrafo y sigamos así, utilizando las cámaras en buen sentido y con un buen propósito ¡Gracias!